En el capítulo anterior de God of War Freya, aún es de fiar, ¿no? Hasta que no estemos seguros, ten cuidado Estás lejos de casa Estoy buscando a mi hijo ¡Miren! ¿Madre? Estoy aquí No huyas Pasé los últimos cien años soñando con este momento Practiqué todo lo que alguna vez quise decirte cada palabra Para hacerte entender exactamente qué fue lo que me quitaste ¡Madre! ¡No te lo permitiré! ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El siglo termina aquí Tenemos que ser mejores ¡No! ¡Oyeme bien! Soy de una tierra llamada Esparta Hice un trato con un dios que me costó mi alma Mate a muchos que se lo merecían Y a muchos que no Seremos los dioses que decidamos ser Y podemos cambiar Debemos ser mejores Terminemos nuestro viaje mientras tenga fuerza Lo convenció de que se curaría si lo seguía Jotunheim Mentiras, claro ¿Por qué Muerdago rompió el hechizo? La magia Vanir es poderosa Pero sus reglas son escurridizas y elusivas De seguro tienen sentido si se es bruja Pero todo es tan trágico Baldur fue el mayor regalo que Odín le concedió a Freya La única cosa que ella apreciaba de su matrimonio Solo quería explicarle el dolor y el cárcel de la vida Tal vez impu... ...pulsos pueden hacer que los padres vuelvan decisiones terriblemente estúpidas Bien, dime otra vez como supo Odín que íbamos a Jotunheim antes que nosotros mismos Odín es extremadamente astuto Casi tan astuto como se cree Y es un coleccionista de profecías Si se trata del futuro, la agrega a su colección Le ayuda a mostrarse como vidente capaz de verlo todo y de saberlo todo Pero claro, el objetivo es el control Control del futuro, control de su destino Controlaría cada reino de cada tierra en cada mundo Si pudiera Busca eliminar cualquier resistencia potencial Incluso si nunca fuiste una amenaza Puede pensar que algún día lo llegarás a ser Así que no importa como lo supo antes que nosotros Lo que importa es que tenías razón ¡Aquí vamos! Es increíble que vayamos a ver a los gigantes Bueno, si las cosas salen según el plan Ve y enciérrate en Jotunheim Nosotros nos pondremos en marcha Probablemente Niño, la cabeza Prepárate Ah, sí Listo Esperemos que no vayas a explotar o algo así Ah, no lo había pensado Quizá debamos hablarlo un poco más Nah, no creo que pase nada Listo ¡Qué incómodo! Ahora, niño Estamos cerca ¿Y? ¿Qué estamos esperando? ¿Estará lejos? Ya veremos Quiero decirles algo antes de seguir No necesitan que una cabeza en descomposición arruine el momento ¿Qué tal si los espero aquí? Esto es entre tú y el niño Cierto Pero si alguien te encontraba Por los tersos cántaros de Lady Sif Lo han conseguido Lo siento Teníamos que verlo Oh, no No, 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 no Maldita sea Bien Cuiden la cabeza hasta que volvamos Puedo hacerlo No, no puedo hacerlo ¿De acuerdo? Listo Vamos Niño, los planes que te tengo Regresa pronto ¿Sí? No te alabes No 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 Niño, los planes que te tengo Mira Los dedos del gigante Veo el pico más alto adelante Está ahí Lo hicimos Así es ¿Qué haces? No tengo nada más que ocultar ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca Niño ¿Qué haces, no? No ¿Qué haces? No 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? No ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es este lugar? Debieron venir por aquí cuando dejaron Midgard, los pocos que quedaban ¿Por qué tallar estos rostros? ¿Y si esto es todos los gigantes que salieron vivos de Midgard? No son muchos precisamente Odín y Thor arruinan todo para todo el mundo ¿Quién es el guardián? Debería sentirlos, pero no es así Este lugar está muerto ¿Qué le pasó? ¿Por qué madre nos envió aquí? Por cada pregunta que respondemos aparecen dos más ¡Oye! ¡Padre! Algo está pasando Es tu hacha Es madre Mira Está discutiendo con varios gigantes ¿Ella...? ¿Conoce a gigantes? ¡Nosotros! La primera vez que vimos a la serpiente del mundo ¿Pero cómo? ¡Y nuestra pelea con Baldur! ¡Pero acaba de pasar! ¡Ey! ¿Sabían todo lo que iba a pasar? El dragón de la montaña También el cantero Todos estos dibujos Es nuestra historia No Esta es tu historia Pero ¿Qué significa todo? Que yo no era el único que guardaba secretos No sabías Si ella era una gigante Yo también ¿Por qué nos lo ocultó? Nos envió aquí Sabiendo que encontraríamos esto Pero ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría sus razones Baldo no estaba buscándome La buscaba a ella desde el principio Sin saber que ella era cenizas Si ella planeó algo Confío en eso Sea lo que sea Además Aún no se ha equivocado ¡Vamos! Estamos muy cerca del final Sí 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 Así es Mira Es mamá Estuvo aquí Vio cada paso que dimos Antes de que lo hiciéramos Como si estuviera con nosotros Protegiéndonos Llevándonos a casa Terminemos con esto ¿Como si es el El Padre No Lo haremos juntos Hijo Hijo Vilmin er að Að þú lísir um nó Hann þarf lísir Þú þar tjarna að þrjó Minn salvei Ekkert hlýra á þrjó Annelí Áldis surprises Lúsí Írlýra 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 Así que, madre era una gigante Así que soy mitad gigante, mitad dios Y en parte mortal Sí Solo queda una cosa que no entiendo Mi nombre en la pared Los gigantes me llamaban ¿Loki? 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 Ese es el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste Te debe haber llamado así con su pueblo ¿Pero por qué? Es una pregunta para otro día Vámonos a casa Creo que ya todo tiene sentido ¿Por qué no se vio aquí? A estar con los suyos ¿Pero sabía que esto sería así? ¿Es esto lo que quería que viéramos? ¿Quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? Yo no lo sé ¿Qué deberíamos hacer? Confío en que lo decidirán ustedes ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? No es el nombre de un dios No Era un soldado Un espartano ¿Un gran guerrero? Todos los espartanos somos grandes guerreros Entrenamos desde la cuna Nuestras vidas eran la disciplina El deber La batalla Y la muerte La vida era gris Y la recibíamos tristemente Pero Atreus de Esparta no era como el resto Siempre sonreía Incluso en los peores momentos Era feliz Nos inspiraba a pensar que Aunque fuéramos máquinas de guerra Había humanidad Bondad En nosotros Cuando llegó el momento de dar su vida en batalla Su sacrificio salvó a muchos Y cambió el destino a nuestro favor Lo llevé a casa en su escudo Y lo enterré con todos los honores de las costumbres espartanas Su recuerdo era un consuelo en tiempos oscuros Vaya Contaste una buena historia Y mi Mir se la perdió Entiendo si quieres irte a casa Pero apuesto a que todavía quedan algunas Valkirias corruptas Que podríamos liberar Ayudar a las personas de alguna forma Quizá Madre nos envió aquí para ayudar a los demás Digo ¿Qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Ah Es un nombre extraño Me alegra que eligiéramos el tuyo Muchachos Me alegra verlos Creo que llegué a mi límite con los enanos ¿Qué pasó, mi Mir? Tomaron un incomodísimo número de mediciones Y luego procedieron a quejarse del clima ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal a un lugar paradisiaco muy lejos de aquí? ¿Qué? ¿Qué? Antes de regresar a Midgard Debo advertirles Ha pasado más tiempo con la ley Y la levada que comenzó cuando asesinaron a Valkiria Se convirtió en algo más En un elemento de presagios Presagios para la llegada del invierno Pero no cualquier invierno Sino uno que durará tres veranos Y cuando termine comenzará Ragnarok Ragnarok Sí, nieve Mucha más nieve Y luego el fin del maldito mundo Más o menos en ese orden Otra profecía No, hermano Según la profecía Faltan por lo menos 100 inviernos Para que esto suceda Cambiaste algo La profecía no contaba contigo Te digo Es el Fimbulbeter Lo siento en el escroto Es el grande Deja de decir eso Me pones nervioso Tardó temprano Tenía que nevar No es solo nieve Y lo sabes Es el fin de los tiempos ¿Cómo me obligas a ser la voz de la razón? Muchachos Discutiendo sobre el clima Últimamente hace algo de frío Quiere decir que el Fimbulbeter Está sobre nosotros, muchachos El invierno Que acabará con todos los inviernos Lo siento en el escroto Sí, lo... Lo... Oímos Si emprenden el camino de regreso a casa No se detengan Y... No se mueran Y si no van directo a casa El mismo consejo sirve Oímos Robert La torre se comió la piedra de la unidad, ¿verdad? Quería volver a volar. Sí, es una verdadera lástima. Hermanos, hay algo más que deben saber. De cuando estuvieron en Jottenheim. Bien. Dinos. Se trata de Freya. Ella vino a verme. ¿Estás hechizado de nuevo? No, no. Bueno, no lo creo. Pensé que era mejor decirle lo que quería saber antes de que usara algún tipo de Sader. ¿Qué le dijiste? Lo poco que sé sobre el lugar en que Odín quizás escondió sus alas de Valkyria. Parece bastante decidida a recuperar su espíritu guerrero. Temo que el ciclo de venganza no es tan fácil de romper. Por fin llegamos a casa. Parece una eternidad. Quizás sea un poco improvisado, pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna. ¡Hora de descansar! ¡Dormiré todo el invierno! ¡Dormiré todo el invierno! ¿No estás cansado? Bien. Esto servirá. Duerme. Cuando tú vas, yo vengo. ¿Qué fue eso? ¡Tu arco! ¡Canadis! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!